Se ha disputado el pasado fin de semana la jornada número 4 dentro del campeonato de baloncesto, el cual tiene como punto de encuentro la ciudad deportiva. Conocemos los resultados de esta cuarta jornada, cuando los veteranos de la villa se enfrentaron a Rismond Euler. Acá este último gana 72 a 65. Machacas triunfa 49 puntos ante 37 al equipo de Basiliscos, mientras que el Atín ha perdido 38 a 44 ante el representante de los Coyotes. Además, Venecia triunfa 37 por 29 a Nortín, y el cuadro de Coopelesca cayó vencido 33 puntos a 51 ante la Forum. De esta forma, la clasificación ubica a Venecia en la primera posición con 8 puntos, misma cantidad que tienen las machacas. Luego en la tercera posición están los Coyotes, Atín y Rismond Euler con 7 puntos. Posteriormente, Veteranos de la Fortuna, La Forum, Nortín, Basiliscos y Coopelesca cierran las posiciones en este torneo Open de Baloncesto 2016 que se desarrolla en la ciudad deportiva antiguo balneario San Carlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!